Estamos acabando el año y tienen que llegar las malas noticias en el último momento. Sabéis muchos de vosotros que unos fans estaban desarrollando tanto un remake del remake de Resident Evil con la perspectiva moderna, como un remake de Resident Evil Code Verónica. Normalmente, y lo habitual, es que todos estos proyectos fans relativos a Resident o otros proyectos de Capcom salgan adelante y no se cancelen, no tengan ningún problema porque, bueno, Capcom siempre ha sido muy permisiva con todos estos rollos. De hecho, hay un montón de fan projects, de remakes y de todo lo relacionado con Resident Evil de mods, ni os podéis ni imaginar, y nunca ha habido ningún problema. Sin embargo, estos en concreto se han cancelado, al igual que pasó en su día con el juego de Invader Studios del remake fan de Resident Evil 2. Pero ya sabéis por qué sucedió eso, así que puede ser que esta mala noticia de la cancelación de estos fan remakes venga porque efectivamente se venga algo por parte de la propia Capcom. En fin, vamos a ver en este vídeo qué es lo que ha pasado, por qué se han cancelado y si podría ser esto. Muy buenas a todos sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo y ojito, la noticia que tenemos hoy no es, no mola. O sea, no mola sobre todo viniendo de donde viene, Capcom que es súper mega guay con estas cosas, no suele prácticamente nunca cancelar los proyectos fans de sus IPs, en este caso hablamos concretamente de Resident Evil y como digo, es una franquicia que tiene infinidad de proyectos fans, pero muchísimos, tanto remakes como demakes, como mods, como hackrooms, como de todo. O sea, es alucinante, ¿no? Todos los proyectos que hay fan de Resident Evil y nunca ha habido ningún problema con ellos, ¿no? Más allá de el que hubo en su día con el remake fan que se estaba desarrollando por parte de Invader Studios de Resident Evil 2, que estaban haciendo un remake y como sabéis fue cancelado porque la propia Capcom estaba trabajando en un remake oficial del juego. Luego, como ya sabéis, este estudio pues se remodeló a sí mismo y acabó creando Daymare 1998, que de hecho este año saldrá la precuela 1994, ¿no? Y bueno, pues esto sucedió de tal forma, lo cual hace que me dé un poquito de esperanzas en el sentido de que, oye, si en su día el único proyecto que han cancelado de todos los proyectos fans que hay de Resident Evil fue Resident Evil 2 Remake porque ellos mismos estaban haciendo uno, a lo mejor han cancelado el proyecto que están haciendo fan de Resident Evil Code Verónica y remake del uno precisamente porque ellos están trabajando en uno. Pues no sé qué pensar, realmente creo que yo no descarto la posibilidad, o sea, que Capcom esté trabajando en un remake de Code Verónica no me parece loco ni descabellado, creo que tarde o temprano pasará, que obviamente prioridad no ha tenido y eso lo tenemos muy claro. Y hace no mucho tiempo, como bien sabéis, tuvimos unas declaraciones oficiales de Capcom, del director concretamente de Resident Evil 4 Remake, que comentaba que aunque ahora mismo no estaban sus planes, sí que le gustaría y sí que es algo que tiene en mente, ¿vale? Que le gustaría hacer un remake de Code Verónica, o sea, que no lo descartan. Entonces, a ver, la gente lo está pidiendo, es un juego que necesita un remake. Han funcionado muy bien todos los remakes hasta la fecha de Resident Evil y se han llevado muy bien a cabo, entonces, ¿por qué no pensar que Capcom iba a desarrollar uno? Bueno, entonces, si han cancelado este proyecto, podría, podría ser, porque Capcom está trabajando ya internamente en el proyecto de Resident Evil Code Verónica Remake, ¿vale? Entonces, yo esto lo dejo ahí como posibilidad porque, joder, viendo lo que pasó con Resident Evil 2 Remake, pues no lo descarto, o sea, no lo veo descabellado. Y luego tenemos el otro juego, que de hecho lo estuvimos jugando aquí en el canal, hicimos un gameplay, y bueno, un juego al que le faltaba mucho trabajo por delante, pero que la idea sí que molaba un montón, ¿no? De poder ver un poquito más allá de simplemente lo que es el remake del 1 con la mansión y demás, sino los sucesos anteriores del Brought in Raccoon City y un poquito todos estos rollos antes de entrar en la mansión. Y estaba guapo, o sea, quiero decir, estaba muy verde el proyecto, pero el concepto como tal, pues efectivamente, yo creo que como fan, pues podía molar mucho. Bien, diréis, pero ¿va a hacer Capcom algo como un remake del remake de Resident Evil? Sé cuál es la frase, no hace falta porque el remake ya es necesario, ya lo sé, pero es que aunque salga un remake del remake, no te preocupes que el remake no va a dejar de existir, es que es una manía que tiene la gente decir, no es necesario, ya existe esto. No, si ya sé que existe eso, si ya sé que el remake de Resident Evil es perfecto, si lo sé perfectamente, pero que si sale un nuevo remake de Resident Evil 1, es que no va a dejar de existir el que ya existe. Es absurdo esta argumentación. Y efectivamente, yo lo he dicho muchas veces, a mí sí que me gustaría ver un remake del primer Resident Evil, del remake, ¿no? De GameCube, me gustaría ver un remake con la perspectiva actual, porque sinceramente me parecería la hostia el poder revivir la primera aventura con la jugabilidad moderna, la perspectiva moderna y lo que sea que quisiesen añadir en dicho proyecto, ¿no? Incluso como lo que estaban haciendo estos fans, ¿no? De incluir contenido antes de llegar a la mansión y poder jugar, explorar la comisaría y algunas calles durante el brote o antes de él. Entonces eso sí que molaría un montón. A mí me gustaría, ¿no? Pero diréis, ¿hay posibilidades de que Capcom haga esto? Sinceramente creo que pocas, pero resulta que hace, pues una semana aproximadamente, Capcom volvió a registrar Resident Evil Director's Cut por algún motivo. No sé si tendrá que ver, que es lo que yo creo directamente, con que el juego precisamente está en PlayStation Plus, ¿vale? Es uno de los juegos del catálogo retro de PlayStation Plus, de los pocos que hay de PlayStation 1, porque es que hay muy pocos, este es uno de ellos, ¿no? El Director's Cut. Entonces pues simplemente yo creo que lo que habrán hecho es renovar derechos y alguna cosita más, pero hay gente que estaba diciendo que esto debía ser relativo a algún proyecto nuevo o no sé qué rollos. A mí personalmente me parecería muy loco ver a Capcom ahora mismo desarrollar un remake del remake de Resident Evil. ¿Me gustaría? Sí, mucho, pero no lo creo. Entonces, ¿hay posibilidades de que la cancelación de estos dos proyectos, que son de la misma gente, tengo que recalcar, hayan sido cancelados por Capcom? ¿Quiere decir eso que Capcom está desarrollando los suyos propios y al igual que sucedió con el remake del 2, por eso los han cancelado? Pues, a ver, pues puede ser, ¿vale? O sea, la posibilidad está ahí, pero yo sinceramente creo que los motivos han sido otros, ¿vale? O sea, os lo digo tal cual. Creo que los motivos que han llevado a Capcom a cancelar estos proyectos son dos. El primero de ellos, esta gente estaba pidiendo donaciones, ¿vale? Para apoyar el proyecto a través de PayPal y no sé si otros medios, pero me consta que a través de PayPal, pues sí que estaban aceptando, pues, donaciones, ¿no? Que yo no lo veo mal en cualquier proyecto, salvo que en este caso te estás lucrando a través de un proyecto fan cuya IP no te pertenece. Entonces, esto, obviamente, no está bien. Hace poquito pasó algo parecido con un juego de Sonic, no sé si os acordáis. Yo aquí en el canal no lo comenté, pero sí que me vi un vídeo de Sergi donde explicaba todo perfectamente y la verdad es que te quedabas un poco a cuadros y no mola mucho, ¿no? Porque efectivamente estás trabajando con algo que no te pertenece y estás recibiendo dinero a cambio de algo que en lo que estás trabajando que no es tuyo. Entonces, no se puede. Entonces, creo que este es uno de los motivos que ha llevado a Capcom a tomar la decisión de cancelarles el proyecto, ¿vale? De impedirles que saquen este proyecto porque, como digo, hay infinidad de proyectos de Resident Evil que no hacen esto y salen adelante, pero muchísimos juegos. Aquí hemos jugado unos cuantos, como bien sabéis, fan games de Resident Evil y o hack roms muy elaborados y nunca ha pasado nada con ellos. Puede ser que los desarrolladores se cansen y el proyecto se quede a medias, como pasó con During the Storm, que tenía un pintón alucinante, que os recomiendo mucho que veáis aquí en el canal porque es flipante la demo que salió del proyecto, pero no pasaba esto. O sea, nadie estaba pidiendo dinero a cambio. Entonces, creo que ese ha sido uno de los problemas. Y otra de las cuestiones, pues que efectivamente esta gente, este estudio, estaba utilizando assets que pertenecen al Re-Engine y todos esos assets, así como el Re-Engine, tienen copyright y tienen efectivamente todos los derechos Capcom. Y creo que, a diferencia de otros proyectos que no han utilizado ningún asset ni elemento del Re-Engine, pues que han utilizado normalmente un Real Engine 4 o han utilizado otros Unity, otros motores gráficos, no assets como tal del Re-Engine, pues efectivamente no ha habido ningún problema. Y creo que este es otro de los factores que ha llevado a Capcom a decir, pues mira, estás lucrándote, aunque sea para invertir en el proyecto que vale, que yo lo entiendo. O sea, que eso requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere personal y obviamente al final tiempo es igual a dinero. O sea, yo entiendo perfectamente eso. Pero es que al final no puedes financiar un proyecto fan de algo que no te pertenece con dinero ajeno. O sea, no puedes hacer eso. Entonces creo que los dos factores que han llevado a Capcom a cancelar este proyecto, estos dos proyectos, han sido estos. La utilización de elementos que no les pertenecen respectivos al Re-Engine, ciertos assets, como digo, modelos, como el modelo de Jill Valentine, sin ir más lejos, y efectivamente el aceptar dinero, donaciones para la financiación del proyecto, de algo que no es suyo. Y ya está. Entonces esto, ver dos factores que considero que tienen mucho más sentido, que tienen mucho más peso y que efectivamente pueden ser los verdaderos motivos de la cancelación, me hace un poco perder la esperanza de que Capcom esté trabajando en sus propios remakes oficiales de estos dos juegos. Que no digo que no, porque efectivamente creo que Code Verónica tarde o temprano va a pasar. Y no digo incluso que ya esté en algunas fases de preproducción o exista un proyecto que ya haya sido apoyado por, aprobado, perdón, por Capcom. Yo no lo veo loco. O sea, pensar que la gente lo está pidiendo, la gente lo quiere y Capcom está en plena edad dorada actualmente. Pero claro, creo que los factores igual no han sido estos, sino los que os estoy comentando. Así que no sé cómo lo veréis vosotros. A mí me da un poco de pena, ¿no? Al final que proyectos de estos se cancelen es una pena porque, joder, siempre tienes ganas de ver lo que hace la comunidad fan con ciertas franquicias. Porque, joder, han salido proyectos a lo largo de la historia muy buenos. Como AM2R, ¿no? Another Metroid 2 Remake, que es alucinante como fangame. Y como digo, la propia franquicia Resident Evil tiene una cantidad de fangames alucinante. O Zelda, sin ir más lejos, ¿no? Hay muchas franquicias que tienen mogollón de fangames. Sonic, sin ir más lejos. De hecho, Sega apoya bastante este tipo de proyectos. E incluso algunos de esos proyectos han acabado convirtiéndose en proyectos oficiales o contratando a la gente que ha trabajado en ellos para hacer juegos oficiales como Sonic Mania, ¿no? Así que, joder, que de aquí salen cosas muy buenas también. Y hay que tenerlo en cuenta, pero hay formas y formas de hacer las cosas y creo que se ha sido un poquito, pues, la sentencia de muerte de estos proyectos, desgraciadamente. Pero bueno, pues ahí está. Por si queréis echarle un vistazo a cómo iba a ser el proyecto y tal, pues hice un gameplay aquí en el canal del remake del remake de Resident Evil, que la verdad, pues, como digo, le faltaba mucho por pulir y estaba muy verde, pero como idea y como concepto, pues sí que molaba bastante y ojalá hubiese sido terminado y pulido, pero bueno, desgraciadamente ahí se queda. Así que, bueno, a ver qué pasa en el futuro con este tipo de proyectos. Hay otros en el aire que a mí personalmente me interesan mucho. ¿Os acordáis también de Metroid Prime 2D, que tenía un pintón que te cagas cancelado y ahora hay un fan trabajando en una especie de, no sé cómo, bueno, en Metroid 64, en un Metroid 64 y eso ya te digo yo que tarde o temprano y siendo como es Nintendo, que no es como Capcom ni como Sega, acabará siendo cancelado, pero son proyectos que ojalá llegasen a buen puerto porque me encantaría poder verlos terminados y disfrutarlos como fan, ¿no? Así que ahí está. Bueno, gente, decidme en los comentarios qué opináis al respecto, qué tal lleváis esta noticia, si os ha parecido bien, si os ha parecido mal y bueno, que tengáis en cuenta los factores y si creéis, sobre todo importante, que todo esto se debe a que Capcom esté quizá trabajando en sus proyectos oficiales respectivos al remake de Resident Evil 1 y Code Veronica. Yo qué sé. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Hasta la vista. Adiós. 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 Gracias por ver el video.